Esa pollerita roja mira como la menea Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas Esa pollerita te queda tan bonita o armisita Y dime a quién vas a enamorar Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando Esa pollerita te queda tan bonita o armisita Y dime a quién vas a enamorar O armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar O armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar O armisita, ay, al sol vas a enamorar Esa pollerita te queda tan bonita o armisita Y dime a quién vas a enamorar Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval Bailando reina tú serás mi linda guarmisita, ay, mi linda guarmisita Y esa pollerita roja, roja como una fresa Fresa era la manera en la que mirabas cada que bailabas Una, yo, otra vez, ese, un, dos, tres Ya aprendiste la otra vez Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando Esa pollerita te queda tan bonita o armisita Y dime a quién vas a enamorar O armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar O armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar O armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar Y esa pollerita te queda tan bonita Y esa pollerita roja, mira como la menea Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas Y esa pollerita te queda tan bonita O armisita, ay, dime a quién vas a enamorar O armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar O armisita, ay, ay, al sol vas a enamorar Huar mi cita, ay, ay, al sol vas a enamorar Esa pollerita te queda tan bonita Huar mi cita, ay, dime a qué más enamorar